No moriré, sin ti no moriré Es difícil pero no imposible vivir sin ti Olvidarte de aquellos besos, me acostumbrarte a vivir así Aún se estima este amor inmenso que decías tener por mí Es difícil pero no imposible vivir sin ti Olvidarte de aquellos besos, me acostumbrarte a vivir así Aún se estima este amor inmenso que decías tener por mí No, no, no moriré, yo te aseguro que no moriré No me quiera que no cuesta nada de su culpa y vivir sin ti No, no, no moriré, yo te aseguro que no moriré No, no moriré, yo te aseguro que no moriré No, no moriré, yo te aseguro que no moriré Y vivir sin ti Olvidarte de aquellos besos, me acostumbrarte a vivir así Aún se estima este amor inmenso que decías tener por mí Es difícil pero no imposible vivir sin ti Olvidarte de aquellos besos, me acostumbrarte a vivir así Aún se estima este amor inmenso que decías tener por mí No, no, no moriré, yo te aseguro que no moriré No, no, no moriré, yo te aseguro que no moriré No, no, no moriré, yo te aseguro que no moriré No, no, no moriré, yo te aseguro que no moriré No, 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 no moriré, yo te aseguro que no moriré No, no, no moriré, yo te aseguro que no moriré ¡Suscríbete al canal!